Y... es que no... Nada, nos perdemos el punto ya, tío. Esto está jodido, ¿eh? Otra vez este. Otra vez que le violan toda la ulti. Pobre sapo. Está en el supli de aquí detrás. Menos mal. Menos mal. Hay muchas flechas detrás, ¿eh? Mierda, puta. Hay que hay muchísimas flechas detrás. Está mal como tus unidades. Baaaaa, tío. Sí, van arriba. Cinco minutos. Qué falso que es esto, tío. Ya, hazla. Ya se me han durado los arcabuceros. Te caga. No deberían de poder hacer ya el punto de su... De a un tío así tan fácilmente. Me voy a meter en B. Me voy a meter en B. Para llamar la atención. El muro está casi caído, ¿no? Ya están pillando B, molestando. Tomar por culo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Camina a la victoria por Charlie 2. Bombardea. Usa la munición que te queda en darle A. Que A tiene un montón de peña dentro. Estamos jodiendo bastante B. Llamaremos la atención seguro. Ya salva a su lado, vaya. 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 Hemos matado tres o cuatro ya aquí en B. Hay uno más, ganando tiempo. Estoy subiendo. Llamaremos. Otro muerto, pillamos B. Vale. Otro muerto. Hostia. Habéis matado todos menos uno. Luego, si por la derecha está llegando tres, por la calle. Os van a cerrar. Vale, atrás. Atrás. Tenemos que ir a... A vosotros. A vosotros para cerrar ya. ¿Por qué estoy bugueado, tío? ¿Está aquí el con el caballo o qué, tío? Tío. Tío. Otro. Un gas cagullo del supli. Bueno chicos. ¿Qué pasa Valdez? Estoy conectándolo. Hola. Le adquito el supli. Ya está, muertos. Ahora, ahora la gente ya ha aprendido a usarlo. Y dos bujas persiguiendo a uno. ¿Abrimos la puerta y le salimos por la espalda? No sé a qué decirlo. No. Bueno, si quieres intentarlo, pero yo te diría que no. Cierra, ¿eh? A ver, espero que yo salga. No, que no estoy ahí, no estoy ahí, ¿eh? Vale, 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 que sea. Mira, todos sus arqueros. Pero que tengo un cooldown de 25 segundos. Mira, uno muerto. ¡Oh, oh, oh! ¡Siguiente! ¡Qué buena, Valde! Me voy otra vez, falla. Cierro la puerta. Me voy otra vez, ¿no? Sí, que le salió. Ya voy a por ella Esta no la pude esconear bien, no estaba arrucada No estaba arrucada, tío De aquí hay que avanzar rápido, eh Porque... Salen de... respawnean detrás Están gastando un montón de tropas Otra de caballería, madre de... Ya que C está protegido podemos coger cargas y poner... Caballería y ponerlas al fondo de B Quiero ya ver Cabuza al lado de B, tirando al centro Ah, míralo Mata roca O te hago un KS O te hago un KS, no pasa nada Cabrón, tío, era mío, tío Me he dado la carga por los sanqueros Yo... Cuando me digáis que arreglan ese bug Estaré más contento que chico Ha pegado un host y me he quitado la... Buena Ibiza, dale un tiro, cabrón Gracias Es falsísimo, tío, es falsísimo esto, tío Eso... Que el puntero está arriba Ahí sí que he fallado Y le das en general Madre, ahí... Madre, ahí... A la caja, tío Dale, dale Esa es Toma Ojo Pumba, pumba, pumba He hecho que la ur... Tarde No, no, el supli se defiende, eh Mira, y no le dan los... Tío, qué falso Le cerramos las puertas, las dejamos ahí Ojo, eso le cerráis la puerta, lo dejáis ahí Pero, tío Que os vaya a capturar B No, no, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar No, no, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar Ahí está, o sea, hay que ir Pero... Vale, ¿sabes? Tira ahora por la izquierda, que se han movido, creo Se han movido todos Ya, uno muerto Pero me van a cargar estos hijos de puta ahora, tío Todos por... joder Es que ya fuiste muy solo... un grupo más, tío Mira, este se ha comido media ulti de pleno, tío Está medio muerto, tío Mucha tropa, tío Tío, yo como tengo lo de las habilidades y eso No sé cambiar de chat, tío No estamos en... Estamos aquí, estamos aquí Me mataron, tío Me mataron Me levantaron, tío Me levantaron, tío y no hay un caballería que no sabe lo que hace que es falso tío, que es falso tío están disparando con un cañón creo, desde atrás no? ah ya está rota ostia te lo quité perdona tío, perdona perdona tío, perdona tío, perdona tío ¡Ah!